Mar de Ajó fue sede, dentro de la región sanitaria octava, de la reunión constitutiva del Consejo de Salud Provincial. El COSAPRO, la sigla CESO, es Consejo de Salud de la provincia, que reúne a los 135 secretarios y secretarias de salud, y que es el espacio de discusión política con el ministro, donde se definen políticas sanitarias, digo, las actuales, las de las coyunturas, pero fundamentalmente las de largo y mediano plazo, porque la pandemia puso en discusión la salud pública en toda la población. Entonces, esto siempre se trabajó, pero lo estamos revitalizando, porque justamente queremos un momento donde la población nos está exigiendo repensar los sistemas de salud. Así que el COSAPRO es el lugar más adecuado, porque la salud pública la construimos en la provincia de Buenos Aires, entre el Ministerio de Salud, pero también con los 135 municipios. Pensar, definir políticas públicas desde una oficina en el Ministerio de Salud en La Plata, es una irrealidad. Entonces, recorrer, dialogar, discutir y planificar con los municipios, con los referentes, es fundamental para diseñar política adecuada a cada situación. Así que es muy importante, en la medida que la pandemia nos va permitiendo, este cara a cara con el territorio. Una política de Estado impulsada por Axel Kicillof y Daniel Goyán, para repensar el modelo sanitario, y establecer puntos de acuerdo entre las diferentes regiones sanitarias, plantear debates y estrategias, mesas de trabajo para poder llevar adelante y repensar el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. El COSAPRO es una herramienta de transformación territorial que ya se había instalado, que venía desarrollándose, pero que hoy toma otra fortaleza en el contexto de la pandemia, y que esto apunta como eje central a la atención primaria de la salud. El acceso a la salud y ser garantía de derechos en cada uno de los centros efectores de la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!